And she gives me love, but I feel alright Diego tuvo un accidente casero y está por perder el ojo izquierdo Se sometió a cinco operaciones sin éxito Está en la lista del Incucay porque necesita un trasplante de córnea Hoy viene a contarnos su difícil momento Un actor a quien todos queremos Hace tiempo que busco sin buscar Solo voy, es un día más Camino en redondo, la ruta del vencido La mirada en el pasado, los mandatos de los antiguos Hola amores, bueno pasaron 44 minutos de las 3 de la tarde Vamos de lleno con esta historia Hola mi equipo, bello Buenas tardes Buenas tardes Bueno estamos en la pantalla de América en vivo Así que bienvenidos a todos ustedes Hoy la verdad tenemos dos historias Una de Diego, un muy querido amigo, compañero de trabajo Corcho Mesaglio Quien la verdad tuvo un accidente doméstico Y necesita un trasplante de córnea para no perder el ojo Y también vino Nancy Nancy que está buscando a su madre De quien la separaron cuando apenas tenía dos añitos Y lo único que le queda de su mamá es una foto Así que vamos ya mismo por favor a hablar con Diego Mi amigo bello, mi compañero de Rebeldeway Porque todos lo conocemos cuando hizo chiquitita Pero también uno de sus papeles importantes fue en Rebeldeway Yo era la mamá de todos Aunque usted no lo crea Que mamita Hola mi Diego Te vuelvo a dar un beso como te quiero ¿Cómo te va? Bueno Era chiquito Igual vos eras de los más grandes Yo era de los más grandes Hola mi Doc Hola Biblia Con las hormonas a full Yo estaba empezando Tenía que contar eso Ella también era adolescente No, no era adolescente Yo era la mamá Yo hacía de mamá Mi amor, siento tanto lo que has pasado Porque me imagino que debe haber sido duro ¿Cuánto tiempo ya? Sí, hace un año y tres meses Bueno, quiero que nos cuentes Cómo fue ese accidente Porque sabes que siento que es importante Para la gente que nos está viendo Cómo puede ocurrir un accidente doméstico Y transformarse la verdad En una tragedia Si es bien atendido Y creo que es una serie de malas decisiones En cuanto a lo que te hicieron Sí, el tema principal fue la atención Pero bueno, el accidente es Una botella de alcohol, alcohol etílico El alcohol fino El alcohol fino El alcohol fino La apoyé en una mesita Se patinó Estaba abierta Cuando la agarré Que la apreté Me cayó alcohol bastante Dentro del ojo O sea, un chorro de alcohol en el ojo Automáticamente ¿Y qué sentiste? No, ardor Mucho Mucho ardor, sí Automáticamente fui a una clínica A la guardia de una clínica Y bueno, uno Yo en mi casa lo que hice Es lavarme en la pileta del baño Y me eché agua Pero después me entero Que lo que tendrían que haber hecho Es ponerme boca arriba Higienizarme bien el ojo Lavarme bien Porque como que quedó El resto de alcohol En la parte de atrás Por decirlo de alguna manera ¿Y qué estabas limpiando con...? No, estaba limpiando una mancha en un vidrio Agarré como puede agarrar cualquier persona Claro, bueno, sí De hecho, uno el vidrio está lindo De repente limpiarlo con el alcohol Porque es como que te queda más brillo Sí, sí Un secreto de limpieza Sí, sí Ay, mi vida Pero no, el tema fue que Bueno, no me hicieron los primeros auxilios Correspondiente Bueno, llegaste a la clínica ¿Y qué pasó ahí? A la clínica me echaron un desinfectante Y después me dieron anestesia Porque te estaba doliendo mucho Claro, es normal, ¿eh? Cuando se atiende por algo Es normal ir de anestesia Y me dieron para que me lleve la anestesia Y cuando me dicen Cuando te duela, ponete Yo me despertaba acá a media hora Y me ponía Porque te dolía Y entre el alcohol que quedó Y el exceso de anestesia Fueron las cosas que provocaron La quemazón de la córnea O sea, a mí se me quemó la córnea Ok Doctor, hasta acá ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? Mira, para entender La gente que nos ve en casa Yo traje un ojo gigante Para ver qué es la córnea Porque si no es como una gran nebulosa Claro Tengo un ojo Y en realidad la córnea Yo corto el ojo Para que uno lo pueda ver Y la córnea es Una membrana transparente Yo traje acá una para ver Como De esto es lo que se trasplanta Es una membrana transparente Lo saca Que cubre la parte del ojo Te cubre el iris Lo que da color al ojo Y cubre la pupila Que uno lo ve negro Pero en realidad es un agujero Por donde entra la luz Entonces yo tengo La córnea Claro, el iris haría las veces De diafragma En una cámara fotográfica Porque ese es el que abre y cierra Es lo que da color Y la pupila que es lo negro Es por donde entra la luz Todo eso está cubierto La pupila es la que se abre Se dilata y se cierra Y el iris Que es lo que da color Lo que da color es el diafragma Que se abre y se cierra Y permite que la pupila Se haga más chiquito Cuando hay mucha luz Se cierra Cuando está oscuro Se abre El que cubre el iris Lo que da color Y lo que cubre la pupila Es la córnea Que yo lo saco Mira, Katy Diego Es esto Ok Y esto es lo que por el alcohol Y la anestesia Se le puso opaco Claro ¿Hasta ahí hicieron bien Lo que hicieron o no? ¿Qué fue lo que hicieron bien Y qué fue lo que hicieron mal? Mira, en casa normalmente A todos Muchas mujeres se lastiman Con lavandina O te salta algún desinfectante O te salta O el alcohol Y uno lo primero que hace Es echarse agua Lo que hay que hacer Es muy bien lo que dijo él Hay que tirarse para atrás Abrirle el ojo Con los dedos Y hay que lavarlo No menos de 15 minutos Bajo un chorrito de agua Si no tenés agua Le echás con una jarra Con una botellita De agua ¿Y vos hiciste eso? No, yo fui a la clínica ¿Pero no te habías echado agua? No, no metí agua, sí Un poquito No, no es que estuviste 15 minutos O sea que en el momento Tanta desesperación Es mucho ardor Y agua 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 de la canilla De la canilla puede ser Agua de la canilla No un chorro muy fuerte Porque puede dar mareos Un chorro Sí lavarlo 15 minutos O sea, constante el chorro Lavarlo ¿Sí? No con un sifón Que es mucha presión Porque después te duele Y te puede marear Pero de una canilla Le goteás agua Que lo lave Cuanto más tiempo Mínimo 15 minutos ¿Qué asegurás con eso? Que la sustancia Que lastimó Puede ser un ácido Puede ser un alcohol Puede ser un alcalde Lo que haces es Barrerlo Claro Después lo tapás Con un pañuelo Una gasta Lo que tengas Y vas a la guardia Del Santa Lucía De un hospital Donde saben hacer Los tratamientos adecuados Una cosa importante Si alguien está trabajando En casa Y le salta una viruta Un pedacito Un pedacito de arena Que no lo intente sacar Porque a veces Cuando intenta sacarlo Con los dedos Una pinza El daño es mayor Lo cubres Si te lastimaste Te saltó algo Un vidrio Una astilla Un metal Una arenita Lo cubrís Y lo llevas Que en el hospital Saben cómo sacarlo Adecuadamente Para no lastimar esto La cornea Imagínense Bueno A mí me pasó Algo así Porque me saltaron Y rompieron el vidrio Todos los vidrios Me entraron al ojo Y yo sentía Y yo me quedé Como así Entonces iba Toda Bueno Me rompí También las uñas Porque forceje Con el ladrón Para que no me arrebatara La cartera Y salieron los vidrios Por el lagrimeo Porque después En un momento Como que ya me iba A poner a llorar Hasta que no llega La policía Y ahí como que Tengo vidrio En el ojo Viste que Y ahí Por el mismo El lagrima Es un mecanismo de defensa Que hace llorar el ojo Y te barrió Barrió Pero nunca intentar sacar No, no Yo me quedé Porque si no lastimas más Ok Entonces Llegó y le pusieron anestesia Doctor Eso Está bien Ese procedimiento Que te pongan anestesia Está bien El exceso de anestesia Es malo O sea Yo me habré puesto En una noche Esto pasó a la Una y media de la mañana Fue Hasta el otro día Que fui al oculista A las ocho y media de la mañana Me lo he puesto diez veces O sea El exceso Hace mal Claro Y Le hicieron poca limpieza Del ojo Y le quedó El resto del alcohol El alcohol Como vos decís Que para limpiar Es un buen desengrasante Y precipita las proteínas Eso da opacidad Del cristalino Por eso es importante El que los escucha Que se lastima Se aplica Lavarlo bien Y si sabes que vas a trabajar Con lavandina Con detergente Si no tenés Lentes como yo Que estoy chicato Usar unos lentes neutros O antiparras Como para andar en la nieve En moto Para proteger los ojos Hay muchas lesiones oculares Por lastimaduras O salpicaduras Claro Y puede generar este cuadro Grave Como en este caso Claro Y te pusiste esto Pero ellos te llegaron a decir Ojo Mira cada No más de cada tres horas No, no No te dijeron No te dieron ninguna instrucción No había ninguna Falta la indicación médica Claro Me parece que ahí Falta una pequeña indicación Cada tres horas Porque cuando uno Es como un Me imagino Antibiótico Que dice O un calmante Bueno Deja que pasen cuatro horas Y te bancas el dolor un poquito No, no Ahí no me dijeron nada Después que pasó De que Fui a un centro de ojos Empezaron a entender Y me dijeron Que bueno Que tenía que recurrir A alguien Un poco más elevado En conocimientos Porque ya es como Que estaba el ojo Muy dañado Y si seguían medicando Iba a saturarse Cada vez más el ojo Y bueno De ahí fue que me agarró Esta doctora Mirta Arana Y que ella trabaja En el hospital de clínicas Me derivó automáticamente de ahí Y ya te decían lo de la córnea Y ahí cuando llegué No, no Ahí todavía no No te decían nada Ahí cuando llegué Llegué un lunes Y el miércoles Ya tuve la primera operación Que fue un recubrimiento De membrana amniótica Eh Ay, ¿qué es eso? No, no Se le recubre para protegerlo Se le pone una membrana Se le pone una membrana artificial Es como si yo lo cubriera así Lo que le estás dando Una oportunidad Que se recupere Y se regenere Para no tener que trasplantar Lo que es el paso Que está en la hora Porque la córnea Esa se perdió Y al ponerse opaco Esto que era la córnea Que lo sacó acá para ver Se puede hacer un trasplante de córnea Porque es un órgano Que no tiene vascularización ¿Sí? Entonces la gente puede donar la córnea Son donantes cadavéricos Y uno puede trasplantar la córnea Lo hace el INCUCAI eso Bajo el INCUCAI Él está inscripto en el INCUCAI Y está esperando su trasplante de córnea Pero te va a contar algo más Que pasó en el video Y yo lo que ve Te pregunto ahora ¿Ves? No ve No, no Ahora veo luces Pero no, no No ves nada Yo perdí la visión No perdí el ojo Yo perdí la visión Que la recupero Con un nuevo trasplante de córnea Con el trasplante Con el trasplante Con el trasplante de córnea Bueno, ¿y qué más pasó? No, bueno Después de esa operación A mí Debido a A este accidente La anestesia Ahora Yo tengo en el ojo Es como una dermatitis localizada Yo Por decirlo Soy alérgico a la anestesia En el ojo Yo me operé cinco veces O sea que ahora Cada vez que me opere O sea De las veces que me operé Al otro día Un tratamiento A base de corticoides ¿Y ya ahí no veías En ese momento? No, hasta la tercera operación Se estaba tratando De salvar la visión La visión El ojo Después de la tercera operación Me dijeron que bueno Que ya no había más nada que hacer Que se hacía un Un trasplante de córnea Me hice un trasplante de córnea A los Tres días Porque es automático Uno recupera La vista Empieza a recuperar A los dos o tres días Y te sentiste Me imagino Feliz Pero Dijiste bueno A la semana Se me nubló la vista Así de golpe Y me agarró una infección Un parásito Que dicen que es de los peores Que puede pasar Que es acantamueva Ay Dios mío Y bueno Ahí tuvimos que frenar Lo del ojo Para recuperar la visión Y empezar el tratamiento Porque eso Es una infección Que avanza Por horas O sea Si no se detectaba O Yo siempre digo Que tuve una cuota de suerte Porque si esa infección En vez En el centro del ojo Que me nublaba la vista Me parecía en un costado Que yo no me daba cuenta Por ahí en tres días Ahí si perdía el ojo Wow Porque es una infección muy grande ¿Cómo es eso doctor? La meba es un parásito Microscópico Que no se ve Es como ves en los dibujitos Que se extiende Se reproduce rápidamente Cuando haces el diagnóstico El tratamiento es por hora Esto que cuenta él Es así Si vos tardás en diagnóstico De hecho se pone gotitas de antibiótico Cada media hora O cada hora Con otros medicamentos más Porque la entomeva Se reproduce rápidamente Te va cubriendo Como que crece Y te come el ojo Incluso puede ser Puede perder el ojo Y se puede hacer Una infección generalizada Entonces Como él estaba también Con corticoides Para evitar el rechazo Eso ayudaba En trasplante de cornea Las defensas estaban bajas Y también le pasa Que decirlo a la gente Que nos está viendo La gente Hoy pasa mucho Ese bichito A la gente Que usa lentes de contacto Y no lava las manos Ni las lentes bien Con las sustancias Que le dan Y entonces se ve mucho Hoy Antes de los 70 No se veía esta infección En la gente Que usa lentes de contacto Es una cosa seria De cuidado Que por suerte La diagnosticaron bien Y el tratamiento Dura bastante 6 meses 4 a 6 meses O sea que es un tratamiento Largo y complejo Por eso hay que cuidar el ojo Y yo le pregunto doctor Lo que le pasó a Diego ¿Es mala praxis O mala suerte? Mira Él tuvo Primero Un accidente doméstico Claro Que eso ya es mala suerte Eso le puede pasar a cualquier Digo Si le caiga el frasco del alcohol Lo baraje en el aire Y el chorro Vaya justo al ojo Al ojo Si es importante que él Todos los que nos ven Que le puede pasar Es lavarse el ojo 15 minutos con agua Y ir a un lugar La recomendación en capital Es ir al Santa Lucía O la Gleice A lugares con mucha experiencia Es lo que cuenta Que le hicieron el tratamiento Le dejaron resto del alcohol Por eso precipitó Y no le dieron la indicación correcta Del tema de la anestesia Hay un poco de mala praxis De descuido Ahí se sumaron las cosas Y eso se complicó La complicación del parásito que tuvo Es frecuente Cuando uno tiene corticoides Es una complicación que se puede dar Digamos Es una de las complicaciones Puede haber hemorragia Porque en el trasplante de córnea Lo que haces vos Le implantás Le sacás la córnea Que no ve Por eso el no ve No perdió el ojo Lo que se le tapó Es el visor del ojo Le cambiás la córnea Le pones una nueva ¿Sí? ¿Cuál es la que le van a cambiar? ¿Qué es lo que él necesita Que le cambien? ¿Cuál es la córnea? Esta córnea que él tiene opaca ahora ¿Cuál es lo que necesita? Esta Le sacan Y le ponen una nueva Y al ser transparente Como es normalmente La luz puede entrar Y puede ver Recupera ¿Y tu iris? O sea que tiene el iris El iris La pupila Yo saco para que la gente lo pueda ver El cristalino Que es este Que está atrás Que es el que le permite acomodar Y el humor acuoso Que es esto que saco Permite que la luz llegue a esto Que está acá Que es la retina Que hoy dicho sea de paso Los médicos del hospital Garrahan Lograron curar El 98% De los chicos que tienen Retinoblastoma Un tumor de la retina En el hospital Garrahan Acaban de ganar un premio Porque salvan la vida De los chicos Digo aprovechamos que está el ojo Para cortarlo La verdad que es un tratamiento Y el 80% de los chicos Se atienden en el Garrahan Y esto es la retina Y eso es lo que transforma La luz Y la imagen Y a través del nervio óptico El cerebro B Ok Como él tiene la cornea Al hacerse transparente Con el trasplante Recupera la visión Porque por suerte El ojo de él Lo logró salvar Bueno Diego Dentro de lo malo Si No es Cuota de suerte Si Óyeme una cosa Y ahora ¿Cuál es tu situación? Estás en la lista De incucai Ahora estoy en lista de espera De incucai No estoy en lista de urgencia Como estuve En el trasplante Que ya me hice Por un tema Y que bueno Ahora es Claro Yo lo que pasa Que lo que pienso De esto De la lista de espera ¿Cuánto podrá Durar? No tienes idea Yo puedo esperar De un día A tres años Cinco años O sea Yo estoy esperando Todos los días Que te llame Pero igual Ahora lo que yo digo Afecta tu vida laboral O sea Eso no es tomado en cuenta Claro Lo que pasa es que yo también Aumenté muchísimo O sea Yo estuve seis meses Haciendo un tratamiento A base de corticoides Yo llegué a aumentar Casi 50 kilos En dos meses Me imagino Es que también es todo Una locura Estaba trabajando Y bueno Nada Es todo un trastorno No Juanma También en cuanto A lo emocional Porque yo me imagino La ansiedad Yo llego a mi casa Cansada del trabajo Tengo ansiedad Y me quiero comer Una vaca O sea No sé O sea Me imagino La ansiedad De un actor Que trabaja con su imagen Que estaba en un proyecto Estaba trabajando Sí Estaba trabajando La ansiedad La incertidumbre ¿No? Y la angustia Que causa esto ¿Por qué? Porque es la imagen corporal Porque vos tenés por un lado Empezar a adaptarse Desde lo cognitivo Que ya Qué precauciones Hay que empezar a tomar Adaptarse a esto Tal vez No manejar de noche O ver cómo Lo vas haciendo O qué cosas Qué otros cuidados Cómo te vas adaptando A la vida Pero después también Tiene que ver con La imagen corporal Con el propio yo ¿No? Esta cuestión de Incertidumbre Esta cuestión Donde se te juega Lo laboral Esta cuestión O que uno cree Que se juega Lo laboral Porque Vos podés Trabajar En algún punto Sí, lo que pasa Es que estaba pasando Por una etapa Donde Sinceramente Uno está encerrado Y no te importa nada Lo que querés hacer Es curarte Yo pasé mucho dolor Muchísimo dolor Desde el 23 de julio Al 24 de diciembre Que fue La última operación Muchísimo dolor Y la verdad es que Pasa todo a segundo plano ¿Y cómo es tu vida cotidiana hoy? Porque yo Siempre te recordé Que siempre Actividad física Duro Como dice él Yo estuve en una época En una parte depresiva Bastante Que lo único que hacía Era ir todos los días De la puerta de mi casa Al hospital de clínica Y de ahí A la puerta de mi casa Y nada más El tema de estar trabajando De esto De todos los días Y estar activo Todos los días Y desde un momento Para el otro No poder hacer nada También es como que Frena un poco El tema de la incertidumbre Yo todos los días Llegaba al hospital de clínica Sin saber Qué me iba a pasar mañana O cómo Venía la infección Qué iba a pasar Si se iba curando Si no se iba curando Y hoy bien Hoy estoy bien Me dieron como Que te diga Una especie de primer alta De volver a hacer vida normal Y bueno Y haces vida normal Puedes volver a manejar Ahora puedo Hacer vida normal Actividad física Antes no podía ir a lugares Donde no sé Si había humo No podía ir Si había mucha luz No podía ir Si hacía mucho calor No podía ir Si hacía mucho frío O había viento No podía ir Por secar el ojo O por la presión ocular O bueno Era todo un conjunto No, y ahora estoy bien O sea Estoy bastante Yo empezaste a hacer maldades ¿No? Sí Él era de los Él era de los tremendos Él era Él era tremendo No, vos Los chicos No saben todas las maldades Que me hacían Me hacían maldades Y nada Estoy volviendo de a poco Ahora estoy empezando A producir una banda de música Con Lucas Velasco Estamos volviendo de a poco ¿Viste? Bueno Y desde lo estético Porque bueno No, desde lo estético Arranqué otra vez nuevamente Hace 20 días Que recién ahora pude Ir al gimnasio Claro Porque también creas mucha Todo dentro de los cuidados Claro Hacer mucha fuerza Tranquilo Si sentís presión Frenar Si se pone muy colorado el ojo Frenar Claro O sea Y no te puedes poner un parche Yo decía Bueno, cacheremos No, porque el ojo necesita respirar Claro Y aparte ahora es como que el ojo está Más allá de que necesito un trasplante Y de que tengo ese parche Porque el 24 de diciembre Que fue la última operación Yo me desperté a la mañana Y me salió como un chorrito de agua El ojo Qué bello, mi amor Bueno, sigue siendo bello Sí, que es bello Y nada, el 24 de diciembre fue la última operación Y se me perforó la córnea Y no podía hacer nada ¿Y por qué pasó eso? Porque estaba todo muy débil Porque, por decirlo de alguna manera La lámina de adelante estaba muy finita Ay, Dios Y se perforó Así que a las 12 me agarró dentro del quirófano 12 y 5 salí No ¿Y qué es ese líquido que le empezó a salir? Esto que te contaba Que por este es el humor acuoso El ojo tiene agua Y se transmite la luz a través de esto Cuando se perfora esto Que era la membrana que estaba la córnea Se perforó porque estaba muy débil El agua que está acá Que era este globito Salió para afuera Una cosa que te quería contar Y eso es peligroso Se puede Se lo había Puede perder el ojo A mí si me hubiera pasado durmiendo Que yo no me doy cuenta Se me Sale todo el líquido del ojo Se vacía el ojo Dentro de todo lo malo Te digo mi negro Bello Siempre hay un angelito ahí cuidándote Ahí si perdía el ojo Y va a decir doctor Y una cosa importante Él está esperando como más de 9000 personas Que esperan un trasplante Cuando uno muere Sé que es una cosa terrible Pero los órganos no van al cielo Las personas van al cielo Y cuando uno si decide donar Y la familia decide donar Muchas personas se salvan con alguien que dona Las córneas Los riñones Yo creo que la gente no es consciente Digo La importancia de Claro Y la persona Que Yo digo La persona La persona que muere Muere O sea Porque lo discutíamos justamente ayer O anoche Siempre A las noches El momento de la casa Donde tocamos temas Y justo Tocamos el tema de Donar los órganos Y todos por supuesto en casa Somos donantes de órganos Pero yo le decía a Ova Que teníamos Que No tenías que estar muerto Llegar muerto al Al hospital O si No No Como es Es simple Cualquiera que quiera ¿Quién es donante? Yo soy donante Me escribí en la página Del incucay Punto or punto ar Y decís Manifiesto mi voluntad de donar ¿Para qué? Para que mi familia Ese día de dolor No tenga que decidir Yo soy donante Digo Uno puede manifestar Y lo otro está Estás en terapia intensiva Tenés muerte cerebral Y ahí se genera El operativo de trasplante Si uno muere Fuera del hospital No se pueden sacar Salvo algunas cosas A veces la córnea Los huesos Sí Pero digo Son personas que mueren De muerte cerebral Que se comprueba Hay todo un protocolo Que el Estado garantiza Que solo se habilita La ablación Sacar los órganos Y ahí empieza El operativo de trasplante En todos los que están anotados Ok Importante que la gente Entre a esta página De Incucay Y se Se inscriba Se inscriba como voluntario Y ahí están todas las dudas Que tenés Te las resuelven Y te dice al momento Claro ¿Cuánta gente está esperando Un trasplante? En este momento Están apareciendo en pantalla Los teléfonos de Incucay Estaría bueno también Poner la página Quien ande con una computadora Háganlo ya Si mis niñas Que ven el programa Ori Las amigas de Ori Mi marido Todo Es triple W Háganlo Porque uno lo dice De voluntad Se lo dice Se lo manifiesta La familia Y es como que uno No termina De hacer eso Bueno Igual tienes una ventaja Porque por lo que escuché Aunque la persona Este muera Muerta No muera dentro Del hospital La córnea Puede ser rescatada Si la córnea Puede ser rescatada Los huesos también Y hay un banco De trasplante De córneas Y de huesos Con una persona Que se muere ¿Cuántas personas Pueden salvar? Entre 8 y 14 Porque vos pensás Que tenés las córneas Tenés dos riñones Ahí se salvan dos En la Argentina Hay entre 10.000 y 15.000 Personas que se dializan Como hizo Jorge Lanata Que van 3 veces por semana 4 horas Tenés el hígado Tenés los pulmones Hay que ver En un chiquito Puede ser Que es una cosa traumática Puede haber un trasplante De intestino La verdad es que Las opciones son múltiples Yo sé que es una cosa dolorosa También es bueno saber Que el familiar Que se te fue Salvó la vida de otros Claro Una cosa que uno Tiene que hablar Una belleza En tu casa La verdad Y no hay nada más generoso Que dar la vida por otros Digamos En el cementerio Uno se deshace Por decirlo elegantemente Claro El alma se va Los órganos no van al cielo Y le podés salvar la vida A mucha gente Me parece Claro Y las personas Por ejemplo Alguien puede decir Bueno yo quiero que A tal persona Porque me enteré De tal caso Quiero donarle O no Hoy la ley Permite a familiares directos Padres, hijos y hermanos Y hoy Después de la operación De Jorge Lanata Se puede hacer Porque lo que el Estado Quiere garantizar Que no haya medios económicos Que nadie venda un órgano Se puede ir ante un juez Y lo que haces Es estudiar Cada célula de cada uno Tiene como un código de barras En realidad es un código genético Y uno puede ver Si es compatible O no Eso se puede hacer Y un juez Si ves que es oportuno Y que no hay ninguna cuestión económica Y si no está el banco de trasplante Que solo lo maneja el Estado Y está garantizado Que no hay ningún problema El INCUCAI En todo el país Claro Diego ¿Y qué emociones pasaron por ti? Y pasó de todo Pasó de todo Como decíamos recién Yo caí en una depresión Por todo Porque tuve que frenar Tu vida La vida Frenar Frenar Dedicarme solamente a esto Y nada Y no era solo yo Era mi familia ¿A quiénes tienes de familia? A todos Mi mamá Mi papá Mis hermanas Mi sobrina Estaba de novio también Y era como todo un núcleo Que se movían Que se movían Para mí Y por mí Y estabas enojado En un momento Pasa de todo Te preguntás un día ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Con qué necesidad? ¿No quiero ser una mala persona Para que me pase esto? Y después llega un momento Que tenés que empezar A decir Bueno ¿Para qué me sirve? Claro Lamento Te sirve de mucho A mí me cambió la cabeza Muchísimas cosas ¿Y para qué te sirvió? Y te sirve para valorar Mínimas cosas Para Para Tratar de explicarle a la gente Hoy en día Por ahí uno habla Y a veces parece medio pesado Pero el tema de que Hay mucha gente Que no es consciente De De que ser donante O sea Sería la felicidad De muchísimas personas Ya te digo Yo estoy esperando todos los días Que me suene el teléfono Y que me digan Che Diego Te toca Ay mi amor Claro Y digo yo Que gracias a Dios Tengo el otro ojo Digo personas que necesitan Dos trasplantes Personas que necesitan algo Peor Y bueno Nada Y es todos los días Y levantarte Y bueno Y agradecer con lo que te queda Con lo que Yo tengo un montón No, no Yo tengo el otro ojo Para ver Claro La cosa Lo que yo Lo que a mí me gustaría remarcar Es que bueno Es que vos Trabajas con Tu Este es tu instrumento De trabajo Es como que alguien Que trabaja No sé De escultor O trabaja de mecánico Y pierda las manos ¿No? Creo que tiene Doble Sí, sí Es doble Doblemente dramático Sí, igual Creo que bueno Fue un plus El tema de no trabajar Pero creo que En mi caso Pasó a un décimo plano O sea Claro Puedes hacer cualquier otro Con todo lo que pasaba La verdad es que no me interesaba Si a mí me decían Bueno Te vas a recuperar en 15 días Pero no trabajas más Bueno, no me importa Quiero recuperarme Claro Quiero ver No quiero que me duela más Quiero Quiero estar bien Claro, no quiero más Y sí, bueno Después sí Suma todo Yo hace 25 años Que trabajo de esto Y nada Bueno De un día para el otro Encima estaba trabajando Así que bueno Doctor, bueno Cuéntame un poquito Para sentirme más aliviada ¿No? Porque yo sufro ahora Por mi amigo Desde que me enteré Yo ¡No! Viste cuando uno se entera De estas cosas De gente amiga Conocida ¿Cómo es el proceso? Si le hacen el trasplante Él está inscrito En el Uncucay Tiene los estudios hechos Está esperando Que algún donante De una cornea ¿Sí? Que sea compatible con él Que lo pueda hacer Tiene que haber unas características Cuando tenga eso Él va a entrar Dice Cuando él dice Estoy esperando el llamado Hay más de 9000 personas Que esperan el llamado diario En Argentina mueren miles de personas por día Muchas de ellas podrían ser donantes Por eso es muy importante Que lo hablen en casa Los que nos están viendo Que digan Yo quiero ser donante ¿Sí? ¿Para qué? Para que alguien que Como él Que necesita una cornea Él dice Tengo la suerte De tener el otro ojo Otra gente dice No tiene riñones No tiene pulmones No tiene corazón Y si a él le hacen el trasplante Él enseguida va a ver Puede haber rechazo Como cualquier cirugía Tiene complicaciones Puede andar muy bien Y cuando le ponen él Al cambiarle la cornea Él recupera la vista instantáneamente Sí, sí Porque lo que está opaco Digamos Acá lo vamos a armar otra vez Es algo que le pusieron artificial Le sacan esto que está opaco Y él recupera la vista Porque le ponen una cornea Que al ser transparente En la luz vuelve a pasar Porque él el ojo lo tiene Y vuelve a ver Puede haber Como cualquier cirugía Una complicación Como le pasó una vez Oh, me pasó Una infección Puede haber una hemorragia Puede haber una trombosis Digamos Es una cirugía Tiene la complicación También puede salir todo muy bien Hay que intentarlo Se puede intentar más de una vez Que eso también es importante Claro La vida siempre da otra oportunidad Y a veces más de una De varias Entonces digo Él está esperando Está confiado Está muy bien de ánimo Que eso es muy importante Sí Lo veo La verdad que está muy bien Y está esperanzado Que la operación La próxima será Ay, sí Diego La verdad Wow Qué momento ¿No? Qué momento Por los que has tenido que pasar Bueno Estamos acá todos Acompañándote Ya pasó Y por eso La verdad que era importante Que pasaras por el programa Porque quedas como Es un lindo testimonio Para que la gente sepa También lo que hacer Y viste Cómo actuar Ante un accidente así Que es muy importante Porque esos accidentes Ocurren en Cati Todos los días Claro Te cae un poco de lavandina Y lo importante Es mucha, mucha agua 15 minutos Por lo menos Con el ojo abierto Para atrás Teniéndole Para que no cierre Porque vos lo que haces Es cerrar el ojo Y salir corriendo Lo que nos pasa a todos Para que puedas lavar Y si algún objeto Contundente Un astillo Algo Que lo saquen en el hospital En el Lagleis O en Santa Lucía Bueno Diego Vamos a estar ahí Haciendo fuerza Y me quiero enterar pronto Pronto que te opero Te vas a enterar Te mando Muchas gracias Gracias por venir Te quiero Mi chiquito Cómo lo quiero Bello Ay Bueno Qué bello Diego Bueno Ahí estamos todos Preocupados por él Porque cuando es alguien así Conocido Que lo tenemos Muchas veces metido En nuestras casas Este Bueno Todos como que somos Parte también de su vida Bueno Sabías mi gente bella Que emergencias Pensó en servicios Para gente de todas las edades Con planes de 4 con 49 por día Nuestros mayores Tienen hasta 40% De descuento en farmacias Turnos para especialistas Y estudios en pocos días Y médicos a domicilio Ojo que no cobran Adicional por edad Mira Planes de salud Tercera edad Sin adicionales Y sin sorpresas En emergencias Tenés planes de salud Para adultos mayores Sin adicionales Por edad Desde 4 pesos con 49 por día Somos emergencias Somos parte de tu vida Acordate 0800 10 999 5500 Emergencias Somos parte de tu vida Artritis y dolores Bueno Artro Stop Te caliente El primer sabrecito Para disolver en agua caliente Especialmente formulado Para tratar de forma rapidísima Los dolores producidos por la artritis Contiene iclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio Que calma tus dolores Y que puede ser utilizado también Por aquellos que no pueden consumir sal Está en efectivo como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Artro Stop Te caliente hasta 3 veces por día Y seguir disfrutando de la vida Y para aplicar directamente En la zona del dolor Artro Stop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Bueno te pido por favor Que prestes mucha atención A este video de búsqueda Soy Francisca Barbosa Y tengo 66 años Busco a mi hermana María Lidia Barbosa Que tiene 68 años Le decían segunda Fue criada por Desiderio Barbosa Y Aurelia Barbosa Nació en Santiago del Estero Pero vivió en Tucumán Quiero volver a ver a mi hermana ¿Sabes cuál es el secreto Para renovarte cada día? Bueno dormir en un colchón Canon Porque Canon te brinda calidad Y confort en todos sus modelos Por eso Canon es mi colchón El colchón de los argentinos Colchón es Canon Colchón es Canon Solo con Canon me duermo yo Porque con Canon yo me renuevo Canon, Canon es mi colchón Renovate con Canon Necesitas enviarle dinero A un familiar o a alguien Que está en otra provincia O otra ciudad Bueno Además también necesitas plata Para que le llegue en minutos En Pago Fácil Podés enviar y recibir dinero De la forma más fácil y rápida A todo el país Mira Primo es el típico turista Mimetizado Llega a Salta Y al segundo día Llega a poncho Morral tejido Corrito de lana Anda en llama Todo muy lindo Hasta que manda el primer mensaje Primo Me quedé sin plata Por favor Mándame luca y media Por Pago Fácil Ok Te la mando Pero la próxima ¡Volvete en llama!